¿Qué es el Museo de Tenerife? Museo de Tenerife, con la exposición Sinatura, pretende rendir homenaje a la ilustración científica a través de los tiempos. Concretamente con una ilustradora que está haciendo un trabajo interesante en el museo, Martina Armas, que ha apoyado unos especímenes de nuestras colecciones. Esta exposición, que es muy sencilla pero muy cuidada, viene a complementar un curso, un curso de identificación de naturaleza que comienza hoy, 19 de septiembre, en el museo, que durante dos meses lo que intentará es, por medio del deleite, porque va a ser un curso ameno, atractivo, interesante, pero sin perder el rigor, ayudar a identificar elementos de fauna, flora y gea de las Islas Canarias y también de la Macaronesia. ¡Gracias!